No hidrocarburos, queremos futuro, se ve, se siente, la tierra. Diversas organizaciones de la Ciudad de México se sumaron a la iniciativa de Greta Thunberg, fundadora de Fridays for Future, para crear conciencia sobre la crisis climática global, demandando así al gobierno mexicano declarar emergencia climática y tomar acción inmediata. La tierra está caliente, se ve. No es casual que una chica de 16 años haya hecho una convocatoria a nivel mundial y que tenga los focos, porque evidentemente está dirigido esto para los que siguen de las generaciones. Yo tengo 30 años y seguro aquí hay jóvenes que están preparando para lo que viene con el cambio climático. Las consecuencias son muy fuertes y necesitamos que nuestros gobiernos escuchen el llamado, escuchen esta exigencia de que tenemos derecho, pero también la naturaleza tiene derechos. Esta es una huelga convocada a nivel internacional, de hecho hay alrededor de 5.225 movilizaciones en 156 países en todos los continentes del mundo. Es para pedirle a los gobiernos que tomen acción climática urgente y contundente. Con carteles, pancartas y al canto de, ni un grado más, ni una especie menos, diversos contingentes se concentraron en la glorieta del ángel de la independencia, de donde partieron al zócalo capitalino. Hoy es una semana en donde distintas organizaciones nos hemos unido al movimiento de Fridays for Future, está Oxfam, está Greenpeace, está Amnistía Internacional, están ciudadanas y ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización, pero que en cambio están interesados en empezar a poner sobre la agenda el tema de la emergencia climática, el calentamiento global, la forma de consumo, la relación que tenemos con el planeta, con los animales, con las plantas. Miles de jóvenes se movilizaron este viernes en diferentes partes del mundo para enviar un mensaje a los líderes que se dirigen a la cumbre climática de la ONU. Ya es momento de hacer algo, no solamente preocuparse y estar triste por los seres que están sufriendo, pero más bien hacer algo, un cambio. Básicamente lo que México pide a su gobierno es que se detenga la construcción de nueva infraestructura fósil, que se quiten subsidios al carbono, que se detenga el fracking, que se ponga un precio a las emisiones de carbono y bueno, claro, también declarar emergencia climática, pero que esta declaración sea vinculante y tenga ciertas responsabilidades. ¡Somos están calientes! La tierra está caliente, la tierra está caliente, la tierra está caliente.